primero lo primero y es ponerse el cinturón de seguridad ante todo y seguido de acomodar el volante nuestro asiento los espejos y tener todo listo antes de comenzar a conducir por la autopista y cualquier camino en este vídeo amigos vamos a tener una nueva experiencia en primera persona ya que les gustó bastante aquel vídeo manejando un doble piso y ahora en esta ocasión vamos a conducir este hermoso Irizarry 8 en chasis Scania específicamente en chasis K440 Euro 5 y también vamos a ver unos detalles que complementan el vídeo sobre el lenguaje de las luces que por cierto si aún no lo han visto los invito a verlo y así aprender un poco sobre lo que se puede comunicar con todas las luces de nuestro vehículo gracias a ustedes ese vídeo es el más visto del canal ya cuenta con casi el millón de reproducciones así que la verdad muchísimas gracias vayan a verlo este autobús cuenta con una transmisión llamada Opticruz que cuenta con 12 velocidades en donde podemos cambiar de modos de manejo como lo son el económico el estándar y el modo potencia actualmente ya vemos con mucha frecuencia autobuses y tractocamiones que cuentan con estas transmisiones automatizadas y hablar de cuáles son mejores si las actuales o las anteriores con transmisiones estándar con palancas de chicote y ese tipo de cosas es de verdad amigos meternos en mucha controversia lo que sí les puedo decir es que hoy en día la tecnología es tan grande que resulta impresionante ver todas las cosas que pueden hacer los autobuses vamos a retomar los ejemplos de cómo agradecer un rebase con las luces intermitentes aclaro que hay muchas formas de agradecer aquí veremos a un pb de vallarta plus que hace un rebase y justo al momento de que pasa la parte trasera del autobús nosotros le damos un flashazo con las luces altas para indicarle que se puede incorporar de manera segura el pb va a regresar el carril derecho y como agradecimiento nos va a poner las intermitentes por tres ocasiones esta es una de varias formas de agradecer un rebase dependiendo del vehículo es como se pueden dar esas interpretaciones con las luces en el caso de los pb y los y 8 es mejor utilizar las intermitentes a opinión personal y en los casos con autobuses de carrocería volvo hay un botón específico para aprender rápidamente las luces de galibo como lo vimos en aquel vídeo en los tractocamiones es común usar las luces de galibo y muchas otras más comenten aquí abajo si tú aplicas alguna de estas maneras o cuéntanos cómo lo haces a tu estilo aprovecho también para invitarlos a suscribirse a este canal es completamente gratis y de esta manera nos puedes ayudar a crecer muchísimo más ya vamos a llegar casi a los 50 mil suscriptores y pues bueno no se olviden de darle al botón para suscribirse y también darle a la campanita de esta manera te pueden llegar las notificaciones cada vez que estemos subiendo un vídeo nuevo otra cosa que les quiero enseñar es cómo mantenerse al tanto de todos los puntos que se deben supervisar a cada momento según el manejo defensivo de parte de la secretaría de comunicaciones y transportes se recomienda para mantener principalmente la circulación de la sangre en la parte superior de nuestro cuerpo y para tener control sobre nuestro entorno y el vehículo que vamos manejando es aplicar la siguiente secuencia primero revisar nuestro espejo izquierdo regresar a ver el camino revisamos el clúster de instrumentos regresamos a ver el camino y por último revisamos el espejo derecho esto lo debemos hacer entre 5 a 10 segundos preferiblemente para estar siempre alerta de lo que tenemos enfrente y todos los lados de la unidad esto también se recomienda en tramos largos o caminos rectos que pueden resultar un poco aburridos y podemos caer en una relajación extrema y nos puede causar obviamente sueño esto se hace para mantener la circulación y estar lo más atentos posibles en todo momento ahora voy a realizar un rebase a una pipa lo primero que voy a hacer es revisar mi espejo izquierdo antes de hacer la maniobra voy a poner la direccional y con una distancia segura comienzo el movimiento girando suavemente el volante algunos metros antes de llegar al otro vehículo me gusta dar un flashazo con las luces altas rápidamente para anunciar que voy a efectuar el rebase pasamos la unidad revisamos el espejo derecho y cambiamos la direccional indicando la incorporación de nueva cuenta al carril derecho agradeciendo con las intermitentes así de fácil y sencillo es aplicar un poco del lenguaje de luces recuerden que en el camino todos debemos ser colegas y ayudar a que lleguemos todos con bien a nuestro destino la cordialidad amigos es algo que no se nos debe de olvidar y esto va siempre de la mano con ser humildes y nunca menospreciar los demás compañeros por la unidad a su cargo o línea en la que trabajen recuerden que los autobuses al final del día no son nuestros son de las grandes corporaciones y eso no nos da derecho a sentirnos más que otros al contrario como les dije anteriormente hay que ser camaradas y apoyarse cuando un compañero lo necesite tal y como le sucedió a nuestro amigo lupillo de tab al cual le mando un saludo ya que se hizo viral un vídeo hace pocos meses donde un compañero de lead lo auxilio en el camino cuando él se había quedado tirado y como lo dice él así debemos ser independientemente de la línea o vehículo que se maneje la competencia es entre empresas más no entre conductores a continuación les muestro cómo hice esos rebases a dos vehículos que venían relativamente cerca siempre me ha gustado abrirme con tiempo y realizar mis rebases seguro procurando el confort de la gente que trago mi cargo todos los rebases todos son únicos y requieren de pericia para hacerlo bien en este caso después de adelantar a la primera unidad regreso al carril derecho porque tengo espacio suficiente para hacerlo antes de llegar a la segunda unidad y también para dejar adelantar al automóvil que venía detrás de mí luego vuelvo a poner mi direccional y procedo a realizar mi segundo rebase como siempre termino de adelantar la unidad reviso mi espejo y con la direccional derecha anuncio mi incorporación de nueva cuenta al carril derecho y eso es todo amigos por el vídeo de la semana espero que les haya gustado mucho y hayan disfrutado de esta experiencia junto conmigo que en verdad esto para mí lo es todo agradezco como siempre que hayan llegado hasta esta parte del vídeo recuerden dejarme su like y un comentario ya saben que estamos muy pendientes a esos detalles y junto con su apoyo estaremos llegando a nuestros primeros 50 mil suscriptores en este canal que ha crecido inmensamente gracias a todos ustedes les mando un gran saludo a todos mi nombre es Manuel Granados y nos vemos en el próximo vídeo cuídense un gran saludo a todos un gran saludo a todos los primeros 50 mil suscriptores en este canal